no hay llama llama creo que sólo hay en pero si también tampoco algo que no se come aquí es y es como hamster un poco más grande que el hamster es como una rata grande le dicen que en perú y en bolivia se lo comen por animalito aquí me haría pesar aquí lo que se come es iguana y guana y guana o este garrobo y que sobre de conejo me gusta comer si se se come pero de manera selectiva no hay mucho consumo aquí se come iguana o este boa y también y bueno y también muy similar de este animal aquí también en arabia saudita se llama en el árabe es a no serán esos lagartos del desierto sí de estos que echan sangre por los ojos sí 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 esa zona es muy muy fuerte y duro también fuerte y duro que a cuál es es delicioso o no esto y guana es la carne es como áspera si es como duro se hace más que todo en sopa es duro no 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 tiene mucho sabor lo comen las personas más que todo por porque por cosas medicinales así y entonces te gusta comer esto bien no a mí no no me gusta más la de vaca que es más suave y la de pollo está no pero no no nunca come coneja me gustaría comer pero no es disponible aquí por eso aquí hay granjas de conejos pero no es mucho mucha la demanda no se demanda mucho carne de carne y te gusta comer conejo o no nunca he probado la verdad es que me dan me dan pesar es que lo miro muy bonito como para comerlo este si eso y no sé no sé cómo sería comer carne de camellos también me daría a empezar creo que en los estados unidos es disponible para mí es tu perro si son los perros que están en el patio bueno por ahora veo la hora y veo que ya hemos terminado si nos pasamos un poquito pero está bien no hay problema pues me pues espero que te haya sido de provecho esta esta lección y pues si si deseas nos podemos ver en una próxima ocasión para seguir practicando y viendo aprendiendo pues este aprendiendo uno del otro tú estás a un buen nivel tienes un buen tiempo porque un año y medio un año y medio para aprender español y que estés así de avanzado está genial ya quisiera yo estar así en inglés si entonces eso y pues no no te note muchos errores en en cuestión de pronunciación ahí está bien pero te pasa si te falta vocabulario y para eso pues estamos aquí ok me despido y espero verte próximamente y muchas gracias por tu tiempo cuídate y